¡Hola amigos de TSK Tech! ¿Cómo están? El día de hoy realmente sí que está bastante cargado de informaciones tecnológicas. Como pueden ver aquí detrás, ya creo que empezó el WWDC 2019. Les voy a traer un video luego de este, explicándole todas las novedades que ha traído Apple en este evento. Pero hace poco, tanto Oppo como Xiaomi han mostrado prototipos de smartphone con cámara frontal debajo de la pantalla. Así mismo, realmente sí que está bastante interesante e innovadora esta propuesta que han traído estas dos empresas. Así que vamos a comenzar para contarles todos los detalles. Bueno gente, así mismo como les dije en la intro de este video, la compañía Oppo fue la primera en mostrar su prototipo, el cual cuenta con una pantalla que abarca prácticamente todo el frontal. Y luego llegó Xiaomi mostrando una comparación de un smartphone con notch tipo gota versus un smartphone todo pantalla. Ahora bien, cuando vamos a la aplicación de cámara y le damos al botón de selfie o girar cámara, ahí podemos notar que la parte superior de la pantalla como que se apaga o los pixeles se apagan. Y ahí es que se encuentra la cámara frontal. La compañía Oppo no dio mucha información sobre en qué consiste esta tecnología, pero la compañía Xiaomi sí que dio bastante luz sobre en qué consiste esta tecnología. Como les había dicho anteriormente, la compañía Xiaomi realizó una comparación entre un smartphone con notch tipo gota versus un smartphone todo pantalla. En el caso del smartphone todo pantalla, vamos a tomar este como ejemplo. Como pueden ver, la parte superior, esos pixeles se apagan. Y ahí es que encontramos el sensor frontal de este dispositivo. En la red social china, Weibo, Xiaomi explica que esa parte superior en donde se encuentra el sensor frontal se vuelve transparente. O sea, tenemos la cámara frontal aquí y tenemos un panel encima. Y a la hora en que abrimos la aplicación de cámara y vamos a tomarnos una selfie, esa parte del panel se vuelve transparente. O sea, es algo realmente descabellado. Y también Xiaomi explica aquí que los paneles normales emiten muchos reflejos. Y en este caso, este panel que han implementado en este prototipo no emite reflejos. Lo que va a permitir que la fotografía salga con buena definición y también que se pueda apreciar correctamente. Bueno gente, realmente esta tecnología que han mostrado el día de hoy, tanto Xiaomi como Oppo, está realmente interesante. Y yo personalmente y de seguro muchos de ustedes han estado esperando desde hace bastante tiempo. Realmente me lo veía bastante lejos esta implementación tecnológica, pero los chinos están haciendo su trabajo. Y a diferencia de muchas marcas que solamente viven registrando patentes y mostrando conceptos, en esta ocasión ellos traen una tecnología palpable. O sea que no falta mucho para que implementen este tipo de tecnología en un smartphone ya en el mercado. Así que me gustaría que ustedes comentaran aquí debajo que opinan sobre estos prototipos que han presentado el día de hoy Oppo y Xiaomi. Así que nos vemos en una próxima.